bienvenido a tu canal vídeo magenta hola rufos hola qué tal cómo están magenta amigos los invito a ver un vídeo sobre las pastorelas mexicanas comenzamos la primera pastorela mexicana fue escrita en agua y se llamaba la adoración de los reyes magos así es rufos y fue ideada por fray andrés de ormos oye sabes mucho claro que investigue las pastorelas fueron creadas por los frayles franciscanos así es que llegaron a las tierras de nueva españa para evangelizar a los nativos de esta región interesante oye y por cierto que es una pastorela bueno una pastorela es una escenificación teatral que narra las peripecias que sufren unos pastores para llegar hasta adorar al niño dios entonces es como una obra de teatro así es y se representa en muchos lugares como en escuelas en teatros en parques o en muchos lugares donde se pueda ver yo quiero ver una las pastorelas originalmente como habíamos mencionado fueron con el fin de evangelizar pero hoy en día se han hecho con el fin de divertir también agregándoles tintes cómicos o políticos o situaciones de la actualidad así es también se han hecho en obras teatrales con profesionales o con semiprofesionales también claro yo quiero participar ser el diablo lobo bueno entrénale y vas a ver que algún día puede ser bueno la pastorela inicia donde un ángel le anuncia a los pastores que tienen que ir a adorar al niño jesús que acaba de nacer no se escamen que me escaman es mi primera chamba y no puedo arruinarlo no ya basta lo haré bien aquí venía ah sí vine hasta aquí para darles una noticia ah sí ya me la sabía de seguro otra vez subió la leche que luego esa mugre gente políticos y reyes no se cansan del dinero impuestos y más impuestos acá va ahí y ese que se trae bartolo íncate que no ves que es un ángel pues es que últimamente en los últimos días puras malas noticias le vienen a dar bartolo ya pues ya pues ni que fuera la reina isabel en paz descanse vengo a darles una nueva una buena nueva un nuevo rey nacerá entre los hombres un nuevo rey sí un nuevo rey que viene a salvar el mundo y a limpiar sus pecados quien crea en él y lo siga será salvado y en donde nacerá viene esa estrella de allá tiene que seguirla ella nos guiará hasta su salvador lo encontrarán envuelto en pañales en un pesebre que nada los distraiga que nada que ninguna tentación los aparte de su camino que ninguna disputa los enemistos y dije que no lo iba a arruinar que ninguna disputa los enemistos y no los violente y que ninguna soberbia los aniquile y los pastores deciden ir a buscarlo al niño Jesús para adorarlo oh muy interesante órale pues ya no perdamos tiempo el hijo de dios nacerá el hijo del ángel que estaba monta en pañales pues para allá está Belén pues no perdamos tiempo pues vayamos a Belén después el diablo se entera y manda a sus demonios a que les impidan el poder ir a conocer al niño Jesús a Belén o se les ingenia y les ponen muchas trabas o trampas para que no vayan me enteré de algo impresionante no señor es que fui al cielo y vi unos ángeles muy contentos estaban náuseas de los contentos que estaban oh pero estaban hablando sobre el nacimiento de un niño un niño y eso que tiene de especial al ya sabes quien de allá arriba le encantan hacer nuevos humanos a su imagen y semejanza no hombre pero espérate eso no es todo mi señor dicen que este niño es diferente que será hijo de dios y nacerá en la tierra imagínate el revuelo que causará que roca no hay no hay no hay esto no puede ser posible si ese niño nace podría cambiarlo todo echará todo mi trabajo a la basura los niños dejarán de perder el tiempo en el celular la gente dejará de viborearse la se ignorarán los vicios y se acercarán masa ya saben quien de allá arriba ay 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 no puede permitirlo si esañito arriba no es momento de dormir tiempos desesperados medidas desesperadas si esañito tengo una tarea para ti reúne candidatos busca los mejores demonios de este lugar aquellos que hayan tentado jamás humanos en los últimos años y tráelos ante mi si señor a sus órdenes señor es que había visto tu cara el ángel llegó así como de van a ser el salvador en Belén troca y tu cara como de que jajaja si ya todos estamos ahí ya basta si continuemos caminando o tardaremos más de lo planeado achis achis ¿tenemos algo planeado? en este mundo de locos unos más ya no son extraños no se ven tan peor de menos se ven bañados bueno como sea yo me voy con ellos se ven que traen ambiente pues ya no se diga más nosotros nos acompañamos a Belén y sirve que la fiesta la llevamos para otro lado ¿cómo le va mi Regina? ¿ya vio que desde la lomita de ahí se alcanza a ver su casa? ¿dónde? que yo no veo nada sí, sí y si miras con cuidado vas a ver de cabo a rabo los mil reinos de la tierra imagínate qué orgullo ser la reina en un palacio tener miles de esclavos serás bella y triunfadora si te postras y me adoras será tuyo lo que sueñas ¿de veras? ¿de veritas? ¿y yo por qué debo adorarte? es porque yo puedo darte todo por lo que has luchado ahora Dios de lujo dame las riquezas que prometiste las tierras que yo quiero disfrutar y heredar a mis hijos adorado Dios del orbe con tan poco te conformas y te postras y me adoras te gastas y desgastas por lo terrenal qué fácil es convencerte ya nomás me quedan dos véngase conmigo negra yo le haré una gran estrella mire imagínese su rostro en las marquesinas de Puente Grande su nombre conocido hasta de Villas y más allá imagínese usted dando autógrafos serás millonaria yo te lo puedo garantizar pero en Belén hay un rey pero para allá están Las Vegas para aquí ir a Belén mejor váyese conmigo usted será una gran estrella órale pues siendo así no hay nada más que pensar órale los demás ¿no se fueron todos? ay mi chacra yo no sé ni me interesa seguramente se quedaban atrás de la pradera y ya no quieren ir a ver el rey de reyes pero como dicen allá ellos a mí yo solo vengo a avisarte que me surgió de imprevisto y tal parece que yo no podría ir tampoco a Belén yo lucharé por llegar a Belén donde será manifestado el Mesías tan esperado y así yo iré aunque sea solito pero para liberar a este pueblo de la esclavitud del pecado y del mal pues aunque todos se rajen yo sí voy yo soy el único fiel entre toda esta manada de borregos descarriados que no saben lo que es bueno tú estás en lo correcto estoy en lo correcto porque tú eres fiel porque yo soy el único fiel y semejante carisma ¿quién lo podrá igualar? yo soy Luzbel soy Belial la cobardía de los hombres soy el murmullo que rompe soy el delirio febril el arroyo sutil que te mantiene dormido soy el lastre en tu camino soy la sonrisa perversa de la codicia y la fuerza soy tu dueño tu pastor soy hasta soy tu dios ¡ay! ¡el diablo! ¡ay! ¡no! no vas a poder vencer yo estoy firme en mi fe jamás me vas a vencer no necesito vencerte porque te vence tu orgullo ante el rey por tu soberbia no te podrás presentar ¿crees que el rey admitirá a tu persona sucia? ante los ojos del mesías tú ni siquiera eres digno por tu orgullo tu egoísmo enamorar y engañar es sencillo es audaz un pecado para cada hombre una tentación para cada alma esta vez esta vez he vencido nadie se erra testigo del nacimiento te da ese escuincle pero al final el arcángel Miguel o San Miguel Arcángel derrota al demonio y a sus secuaces y el bien triunfa sobre el mal y los pastores llegan a adorar al niño oh entonces esta de pelea y de de triunfos y de muchas cosas hasta que los pastores llegan y llevan a regalos al niño Dios ¿verdad? así es no tan rápido Satanás Ashlosh Gabriel mi viejo amigo ¿por qué no solo te quitas del camino? señoras y señores bienvenidos al enfrentamiento más esperado del cielo en rincón de la justicia la luz portador de la esperanza y protector de los cielos el resplandeciente arcángel Gabriel y a su lado el serafín celestial cuya bondad ilumina incluso las estrellas más lejanas Celestín y en el rincón de la oscuridad y la tentación antiguo portador de la luz ahora sumido en sombras el ángel caído Lucifer y su astuto aliado maestro de la discordia y tramoyadas infernales Cizañito que coinece la pena que coinece la pena de la paz y la pierna y la paz y la paz de la paz y la paz Luego de la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Soy inevitable! Gracias por ver el video. 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 Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!